Yo siempre he fracasado, ¿cuál es el problema? Giancarlo Simancas lo cuenta todo. Siempre me he guardado bajo el bolsillo algo para que no duela tanto. Por eso me dicen, ¿por qué tú no contestas a la cosa? No, porque yo respeto mucho lo que fue. Para ponerme un dime que te direte con una persona que jamé. Disponible ya en mi canal. Yo detesto estar vendiendo boletería con mi vida personal, con lo que viví con una persona. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Mayerán? ¿Qué pasó con ella? Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.